¿Con qué motivo, Daniel? ¿Cómo le va? Buen día, Víctor Zapata. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, un poco ahí está la consulta, lo veo también en tapa de diarios. Van a analizar los residuos que tira la gente en Sierra Chicas para elaborar un plan integral. ¿Esto tiene directa relación, intendente, con el plazo que tienen para dejar de depositar residuos en el predio donde actualmente lo hacen? Mira, al margen de esto de que por disposición de la justicia se extendería el plazo hasta fin de año, con lo cual, digo, eso no termina siendo un alivio, sino creo que una preocupación mayor. Y como ya se venía hablando de este tema de la recolección diferenciada, de la clasificación de los residuos, pero siempre la verdad que mi preocupación decía, a ver, supongamos que hoy nosotros empezamos a separar, ¿a dónde, qué hacemos con el plástico? ¿Qué hacemos con el cartón y el papel? ¿Qué hacemos con el vidrio? ¿Qué hacemos con el metal? ¿No? Porque es muy fácil decir hoy separamos o exigirle a la gente. Ahora, si después nosotros juntamos, hacemos una recolección diferenciada y todo va a la misma fosa, no tiene sentido. Entonces dijimos, pero bueno, lo primero que deberíamos saber, esto se lo planteé yo a la consultora nuestra, AMBAR, de cómo sería la forma o la posibilidad de poder hacer un estudio. Nosotros sabemos que sacamos casi 300 toneladas mensuales. Ahora, ¿de qué está compuesta? En función de la tonelada, para saber también cuánto es el orgánico que resta. Bueno, tuvimos la posibilidad de solicitar ante el GIRSU que nos diera toda la documentación correspondiente, cómo hacer, así que nos ha llevado toda la documentación a través de la consultora nuestra, con todo un protocolo. Esto se debe realizar durante una semana en función de los días que se recolecten, en el caso nuestro es de lunes a sábado, con lo cual necesitamos 60 bolsas diarias. Y de ahí en más, después, una vez que se sacan al azar de los distintos barrios, obviamente que los barrios más numerosos sacaron más bolsas, y de ahí en más empezar a hacer el estudio. ¿Qué significa? Eso llega a un lugar, esto tiene que estar todo documentado a través de un video, se puede invitar a los colegios y las instituciones para que vean cómo se va a ir realizando, digamos, este estudio, que son aproximadamente entre 2 a 3 horas por día, lo que lleva a hacer la separación de esas bolsas. Va a haber distintos cestos, y a medida que se abre cada bolsa, va a estar cada persona, digamos, en este caso van a ser 5, quien saque el plástico, quien los separa, quien agarra el vidro, quien el plástico, quien el cartón y el papel, y quien el metal, y obviamente que el resto pasa a ser el orgánico. Cuando tengan todos esos datos, ¿no? Cuando abran la basura, separen cada elemento, sepan qué tira cada uno de los vecinos, ¿qué van a hacer con eso? Bueno, a ver, ¿cuál es la primera idea? En primer lugar, al margen que lo haga nuestra ciudad, después que lo realicen las 10 localidades restantes de acá del corredor. Ajá. ¿Por qué? Porque esto nos daría también la pauta de saber cómo está compuesta toda la basura del corredor de Cierras Chicas. Hay empresas que te compran el vidro, hay empresas que te compran el cartón y el papel, y hay empresas que te compran el plástico, incluso hasta el metal. Por eso te decía, de nada sirve que nosotros le exijamos a los vecinos y después no sabemos a dónde vamos a enviar este otro separación. Y por otro lado, obviamente, que estaríamos reduciendo, que muchos dicen que se reduce en un 15%, otros dicen en un 20%, otros dicen en un 30%, no hay un dato específico. Con esto sabríamos realmente cuánto es lo orgánico que habría que llevar y cuánta es la reducción real para poder seguir llevando, digamos, en estos cinco próximos meses a piedra blanca o al nuevo predio que estamos esperando que también el Tribunal Superior de Justicia debe resolver, que ese es otro gran inconveniente que hasta el momento no tenemos datos. Una vez que ustedes puedan hacer la discriminación, después pueden separar, en todo caso, lo que sirva de lo que no, Intendente. Bueno, mira, esto como te decía, ha habido contactos de empresas que obviamente te llevan el plástico, pero bueno, tiene que estar el plástico ya pura y exclusivamente seleccionado. Claro. Entonces esto ya sería importante nosotros. Y aparte que yo planteo, la gente espera que el Estado cumpla. Si le va a decir que los lunes vamos a recolectar los plásticos, que los martes el vidrio, que los miércoles el cartón, tenemos que cumplir. Y si no, la gente se cansa. Para que esto funcione, tiene que ser de la misma forma que hoy funcionamos, que hacemos la recolección de residuos normal. Si decimos que vamos a pasar lunes, miércoles y viernes en algunos barrios, tenemos que cumplir. Entonces de esto se trata y la gente va a colaborar. La gente está muy predispuesta, porque a su vez también está preocupada, ¿no? Nunca pasó esta situación con el tema de la basura, porque uno, si se entra en el diseño particular, a ver, tres, cuatro, cinco días que el Estado me diga que no me puede recolectar los residuos. ¿Qué hago yo con los residuos? Salivi, la última. ¿Está confirmado o ustedes tienen información confirmada respecto de la prórroga de cinco meses para el predio de Piedras Blancas? Esto transmitido por el presidente de la CRECE, por Gargami. Esto viene la semana pasada, que esto sería, digamos, un poco... A ver, y coincidimos, porque acá estamos hablando de recursos que tenía que poner el municipio y recursos que tenía que poner la provincia para tan solo hacer un movimiento de suelo. Entonces, se hablan de cifras siderales, de millones de pesos. Y decíamos esto, gastar millones de pesos en solamente un movimiento de suelo, me parece que no es una cuestión lógica. Yo creo que deberíamos tratar de esos fondos reutilizarlo en algo que realmente quede y que sirva, ya sea en el predio nuevo o ir armando por los corredores. Caso Sierra Chica, caso la zona de Punilla, caso la zona para Alta Gracia, la zona hacia el sector del Río Primero. Bueno, me parece que tenemos que armar pequeñas estaciones de transferencia y de clasificación por sectores, porque eso va a garantizar, digamos, el trabajo, cómo funciona el tema puntual en cada uno de estos corredores y a su vez disminuiríamos muchísimo en lo que es la parte orgánica de lo que seguiríamos trasladando. Salivi, muchas gracias por el contacto nuevamente. Buen día. No, al contrario, gracias a ustedes. Chao, muy amable. Daniel Salivi, el intendente de Mendiolasa, por un lado, este dato, de que van a...